Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Facu Insúa, soy el bailarín de Chechu Bonelli en Showmatch y les quiero contar que la virtud que más me gusta de Chechu a la hora del baile es la exigencia y la autoexigencia que ella tiene a la hora del baile, que eso hace que ella progrese mucho en cada coreografía y bueno, para mí como bailarín es un placer laburar así, así que ese es él.